Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Arrancó en Iowa la World Port Expo y dentro de las novedades se presentó la nueva identidad gráfica del Consejo Nacional de Porcicultores, además de que se detallaron los esfuerzos que se atenderán como la intención de adherirse al Acuerdo Integral Transpacífico, el tema de la reforma a las visas de los trabajadores y la protección de las fronteras ante la amenaza que representan las enfermedades exóticas. Desde la Mexican Park se destacó la importancia de posicionar a la carne de cerdo en países asiáticos clave como Corea del Sur. Esto nos comentó su directora general Alejandra Aceves, servirá para diversificar el mercado ante los altos costos de producción. La Secretaría de Agricultura informó que trabajarán con el Estado de Colorado para reforzar la coordinación en materia sanitaria contra la influenza aviar y la fiebre porcina africana. Cifras del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas revelaron que luego del crecimiento en el PIB agroalimentario registrado en los tres primeros meses del año, se reportó un valor total para el sector primario que se acercó a los 575 mil millones de pesos. Cifras de la consultora dirigida por Juan Carlos Anaya indicaron que las importaciones cárnicas de res, cerdo y pollo cerraron hasta abril con un alza de más del 5%, reportando algo cercano a las 810 mil toneladas. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!